Recordarlo a mi papá un año y también hacer un homenaje en lo que fue su trabajo, su arduo trabajo, en aquellos años cuando la plaza todavía estaba en proyecto. Yo también tuve que participar de eso porque nos agarraba a nosotros, a los hijos, a los vecinos. En aquel momento mi papá era el presidente del centro vecinal del barrio San Pedro, así que era un sacrificio salir, desviar el canal que venía de agua del dique del Jumial, que era el canal de agua que llevaba a los campos cercanos a la plaza. Y bueno, teníamos que llegar las plantas, plantar árboles, mucho de lo que hoy es esa plaza se debió a un esfuerzo de mi papá que quería algo muy lindo para el barrio. No van a realizar una marcha, van a optar por este homenaje que van a realizar con la misa, con la placa. ¿Eso es lo que ha decidido la familia? Sí, decidimos mejor eso. Yo creo que para nosotros es más reconfortante hacer un homenaje y colocar una placa en nombre de mi papá, de lo que fue el esfuerzo, que la gente lo recuerde por todo lo bueno que fue él. Y por ahora marcha, lamentablemente nosotros no tenemos los medios que tiene Luis Valle Nuevo de micros y pagarle a la gente para que venga a participar en una marcha. No queremos forzar a nadie. Así que vamos mejor por un homenaje. Fernando, ¿esperaban a un año de lo que ha sido el fallecimiento de Juan Carlos que la situación se encuentre como está hoy en lo que lleva la causa? La situación está principalmente por la investigación que está llevando el fiscal, por cerrarse y por negarse a él principalmente, a que mi papá podía ver una línea de investigación, que mi papá podría haber fallecido solo. Creo que era solamente la fiscalía de Catamarca la que seguía esa línea de investigación, porque la familia, también tenemos a este señor Valle Nuevo, y creo que también la sociedad, todos afirman desde el primer momento que esto fue un asesinato. Así que bueno, creo que con esto calculo que termina de cerrarle una idea al fiscal Costilla de que mi papá no murió solo y que quizás muchos asesinatos que hubieron acá en Catamarca no fueron muerte natural, ¿no? Fernando, las palabras del gobernador han sido de que en declaraciones a un medio comunicación nacional que ahora se va a esclarecer mucho más rápido. ¿Ustedes tienen confianza en esto? Esperemos, esperemos porque, vuelvo a repetir, nosotros, la familia tiene todas las ansiedades de querer saber la verdad, puede que el Ejecutivo también tenga esa intención, pero creo que todo esto depende de la justicia. Son ellos los que tienen la decisión de esclarecer este crimen, más ahora que están en una situación de paro, solicitando aumento. Creo que el otro día se lo manifestó a nuestro abogado, al fiscal, de que está con poca gente. Así que yo la verdad, la familia tiene una ansiedad de querer saber la verdad a un año. Por ahí esto demora mucho, pero no queremos que se traslade, porque cuando más tiempo pase, más difícil va a ser encontrar la verdad. Y hoy, para mí, la decisión que tuvo el fiscal de llevar meses tratando de investigar, mi papá tuvo algún problema hepático, la verdad que son acumulación de papeles, acumulación de cuerpos dependientes que no sirven nada a la causa, como tampoco sirven en la causa acumulación de papeles, de información técnica de mi computadora, que no van a encontrar nada. Entonces, todo esto que hizo la fiscalía fue perder tiempo, perder tiempo. Llevamos más de mitad de año de pérdida de tiempo por capricho de este fiscal. La Junta Médica fue categórica, que la muerte no fue natural. ¿Esto a ustedes los impulsa para que la causa pase a nivel federal y abandone este ámbito? Bueno, es que acá no sé si es parte del encubrimiento o una incapacidad total, una incapacidad total, porque acá, si uno se pone a analizar, parte de la culpabilidad de este crimen también son responsables la fiscalía, por la pérdida de tiempo, por lo mal que se procedió. En este informe que le mandaron de Buenos Aires, le fueron muy claros por qué no se tomaron las responsabilidades de las medidas como corresponde. Tenemos gente que hoy está trabajando en la justicia y sigue trabajando, como el fiscal Palacio, como la gente que tomó, digamos, trabajo en la casa de mi papá. No se los separó, están exigiendo un aumento de sueldo, pero no tienen la capacidad para estar ahí. Dan vergüenza, dan un aspecto pésimo de estar ocupando lugares que no les corresponde. ¿Cómo no le van a cubrir las manos a mi papá? Una medida, digamos, importante que tienen que tomar todas estas personas que están dedicadas a este tipo de trabajo, cómo no se resguardó la escena del crimen, por qué no se le cortaron la uña, cómo no levantaron las muestras de él, no hicieron nada. Ellos son culpables, tienen que estar imputados en la causa por los errores que cometieron. Porque hoy, por todos esos errores que cometió esta gente que está trabajando en la justicia, quizás tendríamos otro informe y otro resultado de la causa de mi papá. Fernando, la defensa de Silvina Nieva ha pedido que se resuelva la situación. ¿Qué opinan al respecto? Imagínese si no tiene nada. El fiscal no tiene nada. Le cayó un balde de agua fría cuando recibió el informe de Buenos Aires. ¿Y ahora qué hago? ¿Para dónde disparo? Tengo que tirar abajo la teoría de mi papá que se murió solo. ¡Qué macana! ¿Y qué me queda? Me queda Fernando y Silvina. ¿Qué hago con Silvina? Si no tengo nada. Y con Fernando no tengo nada. Basta. Basta de sostener líneas que no tiene nada. Y que una vez por todas, vaya por lo que realmente tiene que investigar a los ministros anteriores, al ministro actual, a los movimientos en desarrollo social, a los informes de teléfono, ¿sí? Que muestren realmente los informes de teléfono. Al chofer de mi papá, ¿sí? Los movimientos que tuvo el chofer de mi papá. Cómo se desaparece, ¿sí? Una vez que muere mi papá, corta comunicación con nosotros. Y gente que era del entorno de mi papá, desaparece, ¿sí? Pero misteriosamente desaparecen de desarrollo social y aparecen en otro organismo del gobierno. No sé qué capacidad que tienen para conseguir trabajo tan rápido, ¿no? Fernando, ¿se pudo visualizar el informe de Gendarmería Nacional? Recordemos de que no tenían la computadora para hacerlo. ¿Ya la tiene la justicia? Mire, están pidiendo aumento y están luchando con el tema del recorte. Yo creo que no tienen ni siquiera la CPU. Ni el monitor ni un cable de corriente deben tener. Así que es lamentable. Yo vuelvo a repetir, esta causa no es para Catamarca. Catamarca, lamentablemente, no está en las condiciones, ¿sí? Y no solo del caso de mi papá, creo que de muchos casos más, no está en condiciones de llevar justicia. Así que acá lo que hace falta, sí o sí, es una intervención y un cambio total en la justicia de Catamarca. Mucha gente que está hoy ocupando puestos tiene que hacer un paso al costado y dejar lugar a personas que se capacitaron y que realmente deben estar ahí.